Lanza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te cante ahora, que los ojos empiezan, duele la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja guía esta nena ¿Quién puede parar esto con bailar que cola a tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y ese fuego que duro No te cante ahora, que los ojos empiezan, duele la cabeza Y ese fuego que duro Lanza Kuduro No te cante ahora, que los ojos empiezan, duele la cabeza Y ese fuego que duro No te cante ahora, que los ojos empiezan, duele la cabeza